Chapa, chapa, rubi, rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, laba, mágico, mi rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, laba, mágico, mi rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, laba. Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa. El Pueblo Checo regaló que si eras un liderón no lloras, no lloras. Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, daba la mamá